Y en este mismo tema, durante su informe semanal, el presidente de la República, Rafael Correa, advirtió de presentar acciones legales contra la empresa responsable del alcantarillado en la ciudad de Guayaquil. 20 años, Administración Social Cristiana no me hubieron un dedo para descontaminar el estero salado. Y ahora tienen una empresa privada que se encarga del alcantarillado. Entonces dicen que hay 100% de alcantarillado, no es verdad. Las casas no están conectadas al alcantarillado y botan los residuos, las aguas servidas al estero salado. Y que nosotros gastemos plata, millones, en descontaminar. Si no se evitan esas fuentes de contaminación, es echarle agua al humo, no al fuego, y perder la plata. Esto es delito ambiental, por si acaso. Esto puede tener consecuencias penales. Probablemente Interagua es una gran empresa, pero su responsabilidad era tener el alcantarillado. Y con eso podíamos descontaminar el estero salado. Y siguen botando las aguas servidas al estero salado por falta de alcantarillado. Así que, o cumple con su responsabilidad, o tendremos que acudir a instancias judiciales. Pero ya no vamos a esperar más, compatriota. ¡Gracias! ¡Gracias!